El conde, recuento de víctimas, Dooku, está en modo masacre. ¡Acubierto! ¡Ajá! 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 ¡Sofre! ¡Vamos un equipo! ¡Trabajando bien! ¡Para! ¡No! 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 ¡En camino! ¡No! ¡No me voy a arrepentir esto! ¿Dónde está su fuerza principal? ¡Mir! ¡Abajo! ¡No me voy a comprar un general por nada! ¡Aprende! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Me lo aprieto! ¡No! ¡No! ¡Y si tu! ¡Escargate! Me alegra que estén aquí. No pude perderme algo tan emocionante. Una cadena épica de abatimientos. Yoda ha realizado acá. Recalibren sus distintos asesinos. Solo están a mitad de camino. Si tienen que irse, yo me ocuparé. ¡Muévanse! Un pulso de escala. ¡Miren a estos tipos! ¡Más cerca, cerca! Supongo que nos encontramos. Tengo un mal presentimiento. ¡Muévanse! Voy a acercarme. Muy bien. ¿No presuman? ¿Esto debería llamar? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¿Entendido? ¡Va yad! ¡No nos hagas de más, si es lo que quieres! ¡Amás de menos de más! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 muchísimas víctimas a manos de El Elegido. El destino demuestra que los villanos que se atreven a desafiar al legendario Anakin Skywalker No son rivales para él.